¡Es increíble! ¡Incluso para ese capullo! Entonces, ¿esta cosa que tu padre ha inventado, acabará con los Lambents? ¿Y qué hay del resto de las larvas? No hay garantías. Que se conviertan en Lambents no asegura que funcione en ellas. Pero todavía tenemos que averiguar dónde está Asura. Es una pena lo del martillo. Es lo que necesitamos. Menudo cacharro. Todavía activa algunos satélites, pero sin puntería. A lo mejor puedo arreglarlo. Beard, toma el disco. Sorpréndeme. No te vas a creer esta mierda, Bernie. Tendrá que esperar, Vic. ¿Hay alguien monitorizando la red de radio? Son Samyani. Están atrapadas fuera del perímetro. Estamos en ello, Bernie. ¡Venga! ¡Todos preparados! Os conseguiré un piloto para el camión. ¿Qué? ¿Me he perdido algo, Rubito? Ah, me... dejaré que el viejo te informe. Atento a su presión sanguínea. Tranquilo. Respira hondo. Y todo eso, ¿vale? Col, ven conmigo. Tom, tú y Bernie subid ahí y cubridnos mientras Beard se ocupa del martillo. Ania, vamos a buscaros. ¿Estáis bien? ¿Dónde está Jace? Estamos bloqueadas. Jace no está aquí. Viene de camino con Carmine. Vale, Ania. Aguantad. ¡Nos cubriremos! ¡Tú por ellos! ¡Tengo otro! ¡Marcus, reo a las chicas! ¡Era del barco! ¡Restavador! ¡Marcus, ¿te va? ¡Marcus! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Tencavador! ¡Apachada, comenta! ¡Vamos, volvé al fuerte! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! Esto me servirá. ¡Coder, Marcus! ¡Los ámbitos se unen a la fiesta! ¡Hay que hacer que todo el mundo entre! ¡Esos son mis fuerzas, monstruos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Viveme! ¡Mierdado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Te debo una! ¡Virt, estamos invadidos por los Lambents! ¡Activa el martillo! ¡Vale, pero será mejor que entres aquí! ¡No tenemos control total! ¡En el tallo! ¡Actívalo ya! ¡Bien! ¡Aquí al ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo el mundo al fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están haciendo las costillas! ¡Sólo de ser un caso de un estado ahí! ¡Vamos! 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 ¡No le imparéis nada más de cerca! Si quieres intimar con ella, dejaré a solo. ¡Esta porra es una de las! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No nos chao! ¡No! ¡Vamos! ¡Longol Drain! ¡Longol Drain! ¡Longol Drain! ¡Carga el arma! ¡Longol Drain! ¡Está supugando en unción! ¡Alejaos! ¡Bien! ¡Longol Drain! ¡Honad! ¡Mierda, vapor de impulsión! ¡Que alguien me ayude! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, vapor de impulsión! 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 ¡Mierda, vapor de impulsión!